Buenos días queridos amigos de la fábrica de la ciencia hoy volvemos al antiguo egipto vamos hay un yacimiento que en su día ya lo visitamos pero lo vamos a hacer nada más y nada menos que con la directora del yacimiento muy buenos días miriam hola que hay muy buenos días lo primero que vas a hacer es presentarte pues bueno yo soy miriam seco álvarez soy profesora asociada del departamento de prehistoria y arqueología de la universidad de sevilla y directora del proyecto de excavación restauración y puesta en valor del templo de tummos y tercero en luxor desde un proyecto que comenzó en el año 2008 y bueno llevamos 16 campañas arqueológicas cada año trabajamos entre dos y tres meses normalmente en otoño y bueno cada año vamos haciendo nuevas campañas y descubriendo nuevas novedades sobre esta época tan apasionante del antiguo egipto bueno lo primero que vamos a hacer es el vamos a hablar del contexto geográfico y luego pasaremos al histórico todos los periodos que ese yacimiento pues ha tenido la suerte de d a veces desarrollado vale todo lo que es en todos los conjuntos o todo el conjunto arqueológico todos los periodos en los que se ha desarrollado en el que ha se ha establecido no entonces vamos primero vamos a hablar del contexto geográfico donde se encuentra yo tuve la suerte de pasar pasear por las noches cerca muy cerca en noviembre estuve en c2 proyect ahí en el atl 320 con el equipo de la complutense y la verdad es que nos por las noches paseamos muy cerca del templo de tutmosis pero ahora no exactamente dónde se encuentra pues mira está en un sitio muy especial porque está en la antigua tebas en la orilla occidental del nilo detrás tiene la famosa montaña del curna está al límite de la tierra cultivable apenas uno 150 metros tiene el templo del rame seum es decir esto nos vamos al a la dinastía dieciocho reino nuevo luxor tebas capital de egipto y estos grandes faraones del de esta época comienzan a construir los templos los llamados templos de millones de años que era el templo que el faraón se construyó para asegurarse que su memoria no iba a ser olvidada y tener vida eterna empiezan a construir todos estos templos en una línea en el límite de la tierra cultivable es decir hasta donde llegaba la crecida del nilo tenemos todos estos templos de estos faraones pues ramses segundo ramses tercero amenofis tercero seti primero tummosis tercero en esa línea al límite de la tierra cultivable detrás que tenemos tenemos toda la montaña tebana con todas las colinas llenas de enterramientos de los nobles y gente importante de la política de aquel momento y detrás del curna pues el valle de los reyes el valle de las reinas es decir que es un enclave espectacular y muy especial arqueológicamente muy rico y bueno tummosis tercero cuando eligió ese lugar para construirse su templo que le iba a servir para no olvidar su memoria y conseguir esa vida eterna tan querida querida por los egipcios y tan deseada por los antiguos egipcios pues eligió un lugar muy especial ahora vamos a hablar de los del periodo dinástico no me has hablado de la decimo octava dinastía la época de los grandes faraones decimo octava decimo novena el reino nuevo y pero este este yacimiento en sí cuando se empieza a utilizar por primera vez claro este yacimiento bueno pues cuando nosotros empezamos el proyecto en el año 2008 que es un proyecto que actualmente es una cooperación entre el ministerio de antigüedades egipcias ministerio de turismo y antigüedades y la universidad de sevilla una cooperación actualmente entonces cuando nosotros iniciamos el proyecto solamente consideramos que íbamos a excavar el templo de un faraón importante como era tummosis tercero entonces sí que al comienzo cuando empezamos en el año 2008 todo aquello era una colina llena de escombros y cubierta de arena a mí me llamó la atención ese lugar porque primer lugar porque estamos hablando de un templo de millones de años de un faraón muy importante que era tummosis tercero y pensaba que podíamos obtener todavía muchas informaciones porque a pesar de que el templo evidentemente está totalmente arruinado totalmente en ruinas podíamos tener informaciones por un detalle y es que el último arqueólogo que trabajó en ese lugar era bueno era arquitecto Enrique un arquitecto alemán que trabajó en los años 30 entonces desde 1938 el yacimiento no se toca más al ser un sitio tan en ruina pues no llamó la atención entonces claro cuando nosotros comenzamos en el 2008 habían pasado 70 años de inactividad arqueológica con lo cual yo pensé que ahí podíamos encontrar informaciones lo que pasa que lo que ocurre siempre en Egipto las expectativas siempre sobrepasan lo que tú te imaginas y evidentemente bueno nada más es comenzar la excavación el la primeras dos días ya encontramos un almacén que nadie sabía de ese almacén y se había olvidado y es un almacén que había construido Baigal ya en 1906 para meter ahí piezas porque claro al ver al ser un un yacimiento con tantos fragmentos todos los las paredes de los capillas y del del templo derrumbadas derruidas y fragmentadas pues todos esos fragmentos lo más interesante él lo que hizo fue meterlos en una habitación para conservarlos para preservarlos pero claro ese almacén pues se olvidó y se le cayó el techo se volvió a cubrir luego Rique cuando cuando trabaja en los años 30 encuentra encuentra el almacén y lo que decide es utilizarlo para seguir metiendo bloques interesantes y eso lo sabemos porque encontramos lo leímos en el diario de campo de el arquitecto Rique entonces bueno nos hemos encontrado con un almacén lleno de piezas descubiertas y excavadas por dos arqueólogos Baigal en 1906 y Rique durante los cuatro años que trabajó en los años 30 claro de ahí de repente sacamos más de dos mil fragmentos y más de dos mil piezas con lo cual ya la primera semana de repente encuentras una cantidad increíble de materiales que que tienes que tratar y que documentar entonces eso ya dio el primer impulso ya la primera semana de comenzar en el año 2008 lo que no pensábamos es que el templo está construido sobre una necrópolis anterior claro estamos en un sitio sagrado estamos en la montaña tebana todo es todo lleno de tumbas es un sitio muy privilegiado y cuando Tummosis decide construir su templo en ese lugar ese lugar estaba lleno de tumbas y construye el templo encima de las tumbas las tumbas que le que le obstaculizan su construcción pues las elimina arrasa a lo mejor parte del pozo funerario la superestructura que tenga la tumba entonces él construye su templo pero sin embargo lo que queda fuera de los muros perimetrales a él no le molesta y lo deja tal cual entonces tenemos el templo colocado sobre unas necrópolis anteriores ya cuando empezamos a estudiar claro nos dimos cuenta que no se trata de una sola necrópolis tenemos una necrópolis del reino medio de gente de la alta sociedad tebana entre dos finales de la doce dinastía comienzo de la trece y luego tenemos una necrópolis de finales del primer periodo intermedio de gente humilde y trabajadores mucho son otro tipo de tumbas son fosas simples entonces claro ya hemos empezado a encontrar épocas distintas entonces tenemos una necrópolis al exterior del muro perimetral norte finales del primer periodo intermedio de gente humilde tenemos grandes tumbas del reino medio debajo del templo y al exterior del templo y luego una vez que el templo ya cae en el desuso y se destruye por ahora por lo que hemos descubierto tenemos evidencia que el templo tuvo alguna actividad hasta época de Ramsés segundo después de Ramsés segundo ya no tenemos más evidencia y una vez que cae en el desuso pues se sigue utilizando y se construyen tumbas alrededor del templo alrededor de la ruina del templo entonces tenemos una tumba del tercer periodo intermedio donde encontramos un bello cartonaje de un personaje llamado Amon Reneff y luego tenemos un sector al exterior del muro perimetral oeste y norte en la esquina noroeste tenemos unas tumbas del época tardía tenemos dinastía veinticinco y dinastía veintiséis claro con todo esto ha sido en el transcurso de todas las campañas arqueológicas todo eso no lo supimos en la primera campaña del dos mil ocho hemos ido poco a poco descubriendo todos esos aspectos que lo que han hecho es favorecer al proyecto y hemos podido abrir muchas nuevas líneas de investigación es decir el proyecto ha crecido enormemente las expectativas que teníamos puestas en un principio se han visto aumentada enormemente y ahora pues tenemos un periodo desde el año dos mil antes de Cristo hasta el quinientos o seiscientos antes de Cristo tenemos mil quinientos años de historia en un mismo espacio en distintos niveles con lo cual se ha enriquecido enormemente el proyecto de este yacimiento arqueológico el otro día estuve hablando bueno estuve entrevistando a Maite Mascot y de claro me gusta hacer estas preguntas yo también he vivido esos momentos no tanto en Egipto en otros yacimientos aquí en España pero sí que he vivido esos momentos del primer día con Maite me estuvo hablando con el profesor Padró pues imagínate en el año 92 cuando llegaron a Oxirrinco pues como se lo encontraron todo háblame de ese primer día el primer día bueno el primer día te vienen a la cabeza millones de ideas en primer lugar tienes una gran responsabilidad porque cuando te da un proyecto de esta envergadura no puedes hacerlo mal tienes que saber entonces tienes por un lado muchas ideas que te vienen a la cabeza otra otra cosa interesante es por dónde voy a empezar a excavar porque si yo tenía claro queremos excavarlo en su totalidad hacer una excavación en extensión y excavarlo todo el yacimiento cosa que no se había hecho hasta ahora nunca siempre se había excavado sectores y bueno era otra época con otras técnicas arqueológicas pero si tenía claro que queremos excavarlo en su totalidad y que queríamos ponerlo en valor pero claro por dónde empiezas otra otra cosa interesante es que dependemos de financiaciones privadas entonces a un patrocinador le tienes que dar resultados y si empiezas por un sector que no tiene muchos resultados entonces te empiezan todas esas dudas te vienen todas esas dudas y por otro lado es esa llegada grandísima de obreros que quieren trabajar contigo entonces yo ese primer día cuando llegamos a la carretera y me encontré a 300 obreros allí en la carretera esperándome porque querían trabajar y por otro lado yo tenía que ver dónde vamos a empezar a abrir los sectores las cuadrículas y cómo íbamos a organizar qué vamos a encontrar entonces claro ese primer día a mí no se me olvida no se me olvidará entonces lo que sí dijimos bueno pues vamos a empezar a limpiar la terraza alta que está todo muy sucio vamos a empezar a limpiar para ver un poco y determinar unos sectores para excavar y ahí fue cuando de repente pues tenemos una parece una construcción moderna no sé qué es lo que es vamos a y de repente vimos que era un almacén eso por ejemplo fue una sorpresa del segundo día entonces claro eso ya fue un subidón porque de repente ya tengo asegurada que esta campaña tengo resultados porque tengo dos mil piezas que no están publicadas es decir ahí ya te quedas te quedas tranquila en el sentido de que voy a dar el resultado de la campaña y ya empieza a ver dónde voy a excavar claro también tienes al ministerio de antigüedades que era mi primer proyecto que yo era la directora y entonces pues te están observando a ver como yo ya llevaba diez años trabajando en Luxor ya me conocían yo llevaba todo eso ya adelantado a mí me ha servido muchísimo los diez años que pasé anteriormente en Egipto trabajando con misiones de todos los países porque yo he trabajado pues con el instituto arqueológico alemán pues desde el año dos mil en los colosos de Memnón trabajé con los alemanes en Dachur he trabajado con los americanos en el mar rojo trabajé con los franceses en Alejandría es decir yo he trabajado con misiones de muchos países que cada uno tiene su sistema eso me ha servido mucho para yo aprender distintas maneras de excavar distintos tratamientos con bases de datos es decir todo eso es lo que a mí me ha servido luego para poder pasar todo eso a mi proyecto y poder montar un proyecto arqueológico con toda esa experiencia anterior ¿no? y luego otra cosa que me preocupaba mucho era dónde empezar la primera cuadrícula entonces ahí sí que decidí pues vamos a empezar en tres lugares al mismo tiempo porque me agobiaba mucho empezar por un solo lugar entonces decidimos empezar por la terraza alta que era lo que había elegido todos los arqueólogos anteriores que habían trabajado en el yacimiento siempre habían elegido la terraza alta claro la parte del santuario la parte entonces empezamos por esa zona abrimos unas cuadrículas en la zona del santuario abrimos unas cuadrículas en el muro perimetral al exterior al lado de la carretera claro tenemos esa carretera que pasa por encima del patio del templo que nos divide el templo en dos mitades una cosa chocante y el otro tema es que claro al quedar dividido el yacimiento claro al otro lado de la carretera que está el gran pilono de entrada pues ahí también empezamos a trabajar porque tenía que quedar claro que el yacimiento es todo no solamente un lado de la carretera entonces como el pilono estaba ahí al lado lleno de casas estaba totalmente cubierto de escombros de unas casas que eran fábricas de alabastro y habían tirado toda la la basura en el pilono que estaba prácticamente casi tapado entonces bueno pues empezamos ahí solamente a limpiar yo recuerdo que ahí pusimos un grupo de 40 obreros claro todo hay que hacerlo manual 40 obreros a quitar basura estuvimos un mes y medio quitando basura quitamos por lo menos 30 o 40 camiones de basura del pilono para poder para poder empezar a excavar o sea que la primera campaña arqueológica sí que fue muy interesante y a otra cosa que no se me olvida es que la terraza alta claro empieza a querer ordenar un poco y quitar todo lo que primero la basura y después había fragmentos por todos lados entonces bueno hay que documentarlo y todo eso pero era alucinante cuando tú ibas y hacía así le daba la vuelta a un fragmento decorado unos colores increíbles y al lado otro y otro o sea estaba todo repleto de fragmentos tirados por en sí por allí por la terraza alta de todos los de las paredes del templo claro los fragmentos más importantes y con más envergadura pues estaban dentro de ese almacén que había quedado había caído en el olvido al principio tampoco sabíamos no entendíamos esta habitación aquí esto que es quién ha hecho esto eso lo descubrimos después cuando tuvimos acceso al diario de campo de de rique del arquitecto alemán rique que trabajó desde 1934 hasta 1938 hizo una publicación muy interesante del templo era arquitecto entonces lo que le interesaba era la planta del templo como qué estructura tenía como está tan destruido tuvo que hacer varias hipótesis porque no está clara la planta real del templo faltan cosas y entonces bueno pues hizo esa investigación arquitectónica y la publicó en un libro que bueno publicó en 1939 ese libro evidentemente lo teníamos pero luego conseguimos su diario de campo y ahí es donde encontramos que ese almacén no lo había hecho rique sino que lo había hecho el arqueólogo anterior Baigal cuando hablo con con arqueólogos sobre todo de Egipto y les hago la misma pregunta ese primer día todos me responde prácticamente lo mismo que no sabes si darte la vuelta y volverte o ponerte a trabajar porque es todo lo que te encuentras es terrible pero tú lo estás contando con una pasión que no lo había visto nunca es como que te encantaría volver a ese momento pese a todo lo que te encontraste te encantaría volver a ese momento pues la verdad que sí sí que me encantaría sí que me encantaría porque esas cosas no no se te olvidan claro a lo largo de todos estos años han habido muchas sorpresas luego hablaremos si nos da tiempo claro hablaremos del descubrimiento este tan misterioso de la de la momia invertida que está boca abajo que a mí me recuerda mucho a tradiciones centroeuropeas sobre el mundo de la bruja de los vampiros es curioso que los enterraban boca abajo sí es un enterramiento muy curioso una mujer bastante mayor para la época unos 50 años enterrada en un túmulo y boca abajo en la parte de los pies tiene dos recipientes cerámicos con los tapones de barro y y lo curioso claro el sarcófago ya totalmente desintegrado en esa zona no hemos encontrado nada de madera siempre todo desintegrado por la humedad por la termita pero lo curioso tener estas piedras en la espalda que estarían encima del sarcófago para evitar que ese que esa el espíritu de esa persona pudiera salir de la tumba es decir le tenían miedo a esa persona hemos buscado paralelos en el antiguo egipto de momento no hemos encontrado pero sí que hay paralelos en otras civilizaciones aquí en la península ibérica pues también hay algunos casos hay casos en Europa del este pero siempre asociado con mal rollo y con y con algo oscuro claro luego eso lo puedes conectar pues los egipcios eran muy supersticiosos entonces ellos por ejemplo el calendario del Cairo hay un día que creo recordar era el 7 de mesore que es sobre mediados de agosto que ahí te recomienda o sea es un día malo 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 y lo que aconseja es no salir de casa porque tenían miedo de los espíritus de estas personas malas o sea ellos tenían miedo a esos espíritus que volvieran de estas personas bueno malas entre comillas entonces bueno pues es un tema muy apasionante vamos a a buscar intentar encontrar algún paralelo y esa es una de las tareas apasionantes que tenemos que resolver este verano en agosto en la biblioteca del Instituto de Egiptología de la Universidad de Tübingen donde iré con Javier Martínez Babón así que ahí pasamos siempre en verano unas semanas y buscando en la biblioteca y eso también es apasionante cuando tenemos un tema que resolver y tienes que bueno buscar ahí en toda la bibliografía y eso es lo que nos tenemos reservado para para finales de julio principio de agosto dale recuerdo a Javier de mi parte fue profesor mío me reía mucho con él es muy simpático muy gracioso bueno ya que hemos hablado de las momias que ya te digo tenemos el tiempo muy limitado y hablar de tantos tantos años de descubrimientos vamos a llamarle asombrosos porque después de tantos miles de años que han pasado encontrar cosas cerámica lo habitual lo que se encuentra habitualmente uséptich y todo esto pues pero a veces te encuentras algo sorprendente algo que dice pararos un momento quédaros todos quietos que bueno este proyecto no ha parado de dar sorpresa el primer año fue el almacén pero es que luego hemos ido encontrando encontramos también los rinteles de la casa del sacerdote Homsu es decir una cosa interesante es que las informaciones más novedosas siempre las hemos encontrado en terrenos que anteriormente no habían sido excavados claro eso es lógico si el templo ha sido ya excavado pues lo novedoso es encontrar un lugar virgen que nadie haya tocado ¿dónde encontramos esos lugares vírgenes que nadie ha tocado? pues precisamente donde los antiguos arqueólogos echaron sus escombros cuando nosotros hemos quitado esos escombros que hemos tardado 12 años en quitar todos los escombros alrededor del muro perimetral claro debajo de esos escombros hemos encontrado un lugar intacto que nunca antes había sido excavado ahí es donde hemos encontrado las mayores informaciones y también hemos encontrado evidencia de un gran terremoto probablemente de época remesida que cayó o sea parte del muro perimetral cayó encima de esta casa del sacerdote como nosotros realizamos una anastilosis para volver a colocar el muro en su lugar original tuvimos también acceso ahí a un lugar virgen que nadie antes había excavado en ese lugar es donde encontramos la casa del sacerdote Homsu y eso nos ha dado mucha información histórica porque nos ha dado evidencias que hubo un sacerdote Homsu que era bastante conocido porque tiene su tumba detrás que es la tumba tebana 31 en la montaña tebana y era un sacerdote muy conocido de época de Ramsés II que veneró a Tummosis III pues hemos sabido que eso lo hacía en el propio templo de Tummosis III eso por un lado al exterior del muro perimetral sur también debajo de esos escombros cuando quitamos todas las escombreras hemos encontrado un edificio administrativo adjunto al templo que ningún otro arqueólogo había encontrado en ese edificio administrativo hemos encontrado una colección de óstracas papiros es decir informaciones de la vida cotidiana del templo y de la administración del templo de los rituales que se hacían en el templo ya hemos publicado un libro Friedrich Hagen que es un especialista en hidrático pues bueno ha hecho una publicación con unos 350 óstracas con unas informaciones increíbles porque estos óstracas te hablan desde recetas de cómo hacer adobes qué cantidades hay que mezclar de las distintas materiales para hacer adobe desde una receta hasta intercambios de obreros por ejemplo con el templo de la reina Hachepsu intercambios de canteros es decir te da una información de cómo funcionaba el día a día de aquella época por eso es apasionante ¿no? después al exterior del muro perimetral norte también debajo de las terreras hemos encontrado el basurero del templo eso nadie antes había excavado y en el basurero del templo hemos encontrado unas informaciones increíbles hemos encontrado vasijas de lo que se llaman los resistientes de cerveza hemos encontrado moldes de pan hemos encontrado huesos de animales se está haciendo ahora un estudio de qué comían por ejemplo qué comían en el templo en el yacimiento ha dado una cantidad de huesos de animales tenemos huesos de animales de ofrendas que se hacían en las tumbas tenemos huesos de animales de propietarios que se enterraban con su mascota tenemos huesos de animales de desperdicios de comida es decir luego puede se han abierto líneas de investigación que ese primer día que tú me comentabas jamás me hubiera imaginado que se iban a abrir tantas líneas de investigación en un proyecto yo imaginaba excavar restaurar y poner en valor pero que se abrieran tantísimas líneas como se han abierto nunca me lo imaginé entonces nosotros hemos hecho una colaboración con el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de Sevilla y entonces pues nos están estudiando todos estos huesos de animales hemos hecho una colaboración con el Instituto de Medicina Evolutiva de Zurich de la Universidad de Zurich y nos están estudiando las momias los individuos porque hemos hablado de cuatro épocas de cuatro necrópolis pero individuos tenemos una gran cantidad de individuos que se están haciendo estudios médicos se encontró por ejemplo un caso que es uno de los casos más antiguos de leucemia se encontró hidrocefalia espina bífida se ha encontrado es decir que luego todos los médicos pues están haciendo publicaciones de estos temas específicos ¿no? de las caries han hecho pues han comparado un grupo de individuos con de la de trabajadores con un grupo de individuos de la alta sociedad y han estudiado las caries por ejemplo es decir que luego eso es lo que yo ese primer día nunca me imaginé esa cantidad de investigaciones que se pueden iniciar y por eso bueno el proyecto ha ido creciendo y creciendo y la verdad que que bueno estoy muy satisfecha de de estos resultados ahora está en imprenta va a salir en unos meses una monografía con todos los trabajos realizados en el templo tenemos más de 80 publicaciones del templo yo tampoco imaginé que íbamos a publicar tantísimo es decir que luego las investigaciones son apasionantes ¿no? y inabarcables no se termina nunca entonces bueno pues la verdad que muy feliz de de este proyecto yo siempre había dicho hago este proyecto y luego hago otro pero queda mucho todavía os aconsejo que consultéis la web tutmosis a ver templeproject.org ¿verdad? sí sí ahí pues publicamos todo lo que vamos haciendo cuando iniciamos la campaña pues hacemos publicaciones de cada campaña y bueno del equipo vamos actualizando el equipo bueno ahora mismo pues somos en la lista de que se solicita al ministerio pues 37 investigadores de la mayoría son españoles pero hay de todos sitios ¿no? de otras de otros países un equipo internacional multidisciplinar es decir que que luego montar todo esto es muy interesante es muy interesante pero claro nunca hay que olvidar que cuando empiezas un proyecto nuevo rejuveneces entonces eso todavía estoy yo ahí con la duda de lo que siempre había pensado a lo mejor físicamente te envejeces ¿no? pero sí sí mentalmente rejuveneces estoy mirando la web y aparecen descubrimientos de estatuas que pasada una cosa de las estatuas in situ y otra cosa de encontrarte las estatuas ya que están en el suelo y te las encuentras allí le ves la cara yo que sé a Menofis III a Tumosis III a Sene Fedi sí hemos encontrado estatuas de de personajes importantes de de altos funcionarios de la época de Tumosis III claro esto ya era un privilegio porque son altos funcionarios que tenían el privilegio de poder tener su estatua en el templo de millones de años del faraón es decir son personajes de de muy alto rango y que tiene ese privilegio que se lo da el faraón luego encontramos una estatua una cabeza de de la diosa Sehmet evidentemente no es del del templo no sabemos no tenemos muy claro cómo llegó ahí estaba en una fosa y y bueno sí que encontramos una estatua muy interesante de Tumosis III en en la casa del sacerdote Homsu es decir que 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 bueno que que claro que es interesante pero de todas maneras la época de Tumosis III todavía no no hemos entrado en el periodo este de las grandes estatuas colosales y como es Amenofis III o Ramses II son estatuas pequeñitas Miriam lo vamos a tener que dejar aquí para mí es una pena pero bueno volveremos seguro porque repito lo cuentas todo con mucha pasión la verdad es que cuando hacemos una fotografía del yacimiento no una fotografía real sino a través de las entrevistas para que los oyentes se puedan imaginar lo primero que hay que hacer es ir allí si se puede visitar el yacimiento no sé si el de Tumosis III se puede visitar no lo sé pero bueno pero desde fuera se ve y cuando haces esa fotografía del yacimiento pues te lo tienes que imaginar cómo es todo lo que estás explicando y eso también lo que hace es motivar a las futuras generaciones a poder estudiar mucho y prepararse para ser quien sabe arqueólogos y egiptólogos yo siempre les digo que es peor el hambre de la sabiduría que el hambre física porque si tú quieres ser arqueólogo y egiptólogo no es que vayas a pasar hambre pero tampoco lo vas a pasar muy bien económicamente sobre todo los primeros años y eso es una verdad como una catedral pero luego la verdad es que son momentos tan bonitos tan bonitos después de acabar la jornada reunirte con los amigos las cervezas y esos momentos tan bonitos de hablar oye mira me ha pasado esto hoy y tal es que es apasionante encima estás trabajando al aire libre en un sitio maravilloso la próxima la próxima entrevista vamos a hablar detenidamente de las campañas de lo que es el tema arqueológico hemos hablado de la arqueología pero también vamos a profundizar más en el tema arqueológico porque vamos a hacer que esa fotografía se haga ya más visible que cuando un oyente esté escuchando esta entrevista o esté viendo en el canal de youtube la entrevista pues que pueda ver esas imágenes virtuales en su cerebro para que pueda vivirlo con más pasión porque me consta que hay que hay alumnos bastante jovencitos que me pregunta que hace para ser egiptólogo digo bueno por suerte aquí en España ahora ya tenemos más posibilidades que hace años ha cambiado mucho todo esto existen algunos máster pos carrera y pos grado y además ahora en internet hay muchísima bibliografía antes era imposible trabajar sin una bibliografía muchísimas gracias Miriam y nos vemos en la siguiente reunión de la siguiente muchas gracias venga chao chau Gracias. Gracias.